Lo que me dicen también es que este evento ya vino medio mal jugado en el sentido... No por la nena, por supuesto, sacamos la menor, no tiene nada que ver. No, no, y el lugar que es hermoso. Medio mal culado por el lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para Roberto García Moritán, el Four Seasons, y vengan a desmentirme de a uno, es un lugar muy propio de Pampita y Vicuña y la historia de amor de ellos, que es real. Los 10 años. Es real. Los 10 años. Entonces él, ya cuando le dijeron, che, el Four Seasons, mmm, le sonó muy buen, pero para ellos, ahí es muy ellos dos, es como un lugar... Ellos festejaron su aniversario y se separan al toque. Ellos fueron una pareja, tuvieron cuatro hijos, tienen un montón de lugares en común. Son íntimos de Gaby. Digamos, son íntimos de Gaby, digamos, hay mucho que ahí los une. Y a Roberto eso lo hacía sentirse a otro pozo, obviamente Carolina lo convenció por lugares divinos, está todo bien, pero ya él entró con la pata izquierda con este evento en esa situación. Después pasa esto, desbarranca los dos. ¿Cuál los recuerdos están en otro lado, Moritán? Están, me parece que no, no están en el Four Seasons ni en las cosas. Bueno, pero tenías razón, ves, capaz si no lo hacías, no pasaba esto. Y yo digo, ¿pero qué pasa? Ellos no era que se llevaban... Bueno, lo del Martín Fierro que subimos todos protagonistas, porque hasta ellos han dado entrevistas diciendo, bueno, hablé con Roberto, le pedí perdón, diciendo Vicuña, Roberto ya hablé con Benjamín. O sea que hasta ellos mismos se hicieron cargo de esta rispidez. Fue, empieza de antes, como decía Adrián, porque siempre Roberto tiene como un mínimo celo ahí. Me dicen que cuando Benjamín y Pampita se miran, los planetas se caen. Digo, pero si Benjamín está recontra enamorado ahora. Sí. Está bien, pero ¿sabés qué pasa también? Como que hay un amor ahí que... No, no, y también pasa, cuando pasa con las parejas icónicas del mundo del espectáculo... Los queremos ver juntos. Los queremos ver juntos. La gente, sí. Al público, laburando, en un aviso. Los queremos ver juntos. La publicación de Chico. Si tampoco te iba a decir, Martín Fierro, te referís al día que Vicuña dijo el amor. La gente era un amor. Que tenemos el video para recordar. Bueno, después de eso la gente los empezó a shippear de nuevo y todo el mundo le empezaba a preguntar a ellos por una posibilidad de una vuelta. Igual que sí.